Cuba necesita cambios económicos, políticos y sociales radicales. ¿Qué detienen los hermanos cubanos? Hacemos videos acá, imágenes fuertes. Incluso hay imágenes que yo no me atrevo ni a ponerlas, porque dan tanta pena. Todo lo que hemos visto con los vuelos a Nicaragua, las estafas, la chivatería. El código penal que convierte en delito cosas que en otros países no serían delitos. ¿Sabes si hay extranjeros que hayan decidido emigrar a Cuba porque tienen simpatía? Una cosa es tener un negocio privado y otra cosa muy distinta es trabajar para el Estado. Es una escala progresiva que llegaba hasta el 50% a pagar en tributos. Además de muchas cosas casi regaladas, otras regaladas. Yo como en $2,000 estuve una semana ahí y es muy diferente a lo que es estar en un hospital para la población. Buen día familia, quiero aprovechar antes que nada para darle la bienvenida a los nuevos suscriptores que se han ido incorporando al canal y también a los nuevos miembros. Si no me conocen yo me llamo Jorge y en este video voy a estarles respondiendo a esas preguntas que me dejaron en la comunidad sobre cómo van las cosas por acá por Cuba. Igual que en un video anterior vamos a empezar de lo más caliente a lo más suavecito por llamarlo de alguna manera. Hay algunas de esas preguntas que ya les he ido respondiendo en videos ampliados. Dicho sea de paso estos videos se grabaron fuera del departamento. Así que nada, sin darle muchas vueltas al asunto vamos a empezar ya que esto se va a poner muy interesante. Bueno, vamos a empezar por una pregunta muy interesante. Bernardo, Cuba necesita cambios económicos, políticos y sociales radicales. ¿Qué detienen los hermanos cubanos de hacerlo? Son muy urgentes. Entre signo de exclamación. Saludos a Cuba desde Nueva York. De que Cuba necesita cambios, necesita cambios. Ahora, tú preguntas qué es lo que detiene a los hermanos cubanos para hacerlo. Mira, el problema es que los cambios no los podemos hacer nosotros. Esos cambios tienen que hacerlo los que están arriba. Mira, recientemente se aprobó un código penal que no fue ni a referendo. Un código penal que criminaliza muchas cosas. Un código penal que convierte en delito cosas que en otros países no serían delito. Entonces, si ahora hay una disparidad entre la cantidad de cárceles y las universidades, ahora van a tener que hacer más cárceles todavía. Mira, parece que a las personas que tienen que implementar esos cambios, parece que se les olvida de dónde vienen y hacia dónde deberían ir. Aunque parezca que no, Cuba ha ido cambiando. Cuba ha ido cambiando. Falta mucho, muchísimo, pero Cuba ha ido cambiando. Recuerden que cuando empezó todo esto, se confiscaron muchas propiedades, se acabaron con los negocios que había en Cuba. O sea, no quedó un puesto de frita, no quedó un limpiabotas. Como dice el dicho popular, de lo que era el emprendimiento privado, no quedó títere con cabeza. Todo eso hubo que echarlo para atrás y ya se están viendo nuevamente hasta los limpiabotas. Sí, limpiabotas en las calles. Cuba ha ido cambiando en la medida de que la situación se ha ido apretando. Se empezó con las famosas tiendas en MLC, que son un desastre, que yo no estoy de acuerdo con esas tiendas, por supuesto que no, porque aquí nadie cobra MLC. Se empezaron vendiendo electrodomésticos que aquí no se vendían. Vamos a estar claros en esto. Aquí no se vendía aire acondicionado, aquí no se vendían computadoras, aquí no se vendían tables. Muchas cosas que aquí no se vendían y se empezaron a vender. Se empezaron a vender vehículos, motos eléctricas, bicicletas eléctricas, que aquí no se vendían para tumbarle el negocio a las mulas, a esas personas que se dedicaban a, que se dedican, porque todavía existen, a comprar afuera y revender aquí para suplir una necesidad. Vamos a estar claros. ¿Qué lucran? Todo el mundo lucra. Al estado de las cosas le cuesta más barato que lo que le cuesta a las mulas. Y también lucra. Entonces, todo el mundo lucra. Se empezaron a vender carros, que yo no sé quién compra un carro, a quién le cabe en la cabeza comprar un carro que tiene no sé cuántos años de explotación y que se lo están vendiendo a tres veces lo que vale originalmente. No sé a quién se le ocurre comprar ese carro. Pero bueno, se ha ido cambiando en la medida de que la situación se ha puesto más tensa. Se ha empezado a habilitar nuevas licencias para el sector privado. Una cosa que los que peinan cana deben recordar que ser cuentapropista era mal visto. Y se inculcaba que fuera mal visto. Vamos a estar claros en eso. Pero sí, ha ido cambiando. Pero todavía tiene que cambiar mucho más. Muchísimo más. Díganme ustedes en los comentarios. ¿Qué es todo lo que tiene que cambiar en Cuba? Jorge, un tocayo mío. ¿Ha muerto gente de hambre en Cuba? Bueno, Jorge, mira. Mira, si ha muerto gente de hambre, la verdad que no lo sé. Es posible que sí. En la prensa nacional no va a salir. Ahora, hay una realidad. Cuando tú no te alimentas bien, te enfermas. Y te mueres. No te mueres de hambre, pero te mueres por otras enfermedades. La gente siempre dice, yo veo a los cubanos bien gorditos, bien formaditos, visten bien. El cubano tiene cultura de vestir bien. Ahora, ¿por qué el cubano está gordito? Porque come mucha harina y mucha azúcar. Y a la larga, esto termina en enfermedades del corazón, muerte por infarto y toda esa serie de cosas que ya ustedes conocen. Que dicho sea de paso, el infarto es en Cuba una de las primeras causas de muerte. Todo el que camina por la calle ha visto lo mismo que se ve en los videos que ponemos todos los que hacemos videos acá. Imágenes fuertes. Incluso hay imágenes que yo no me atrevo ni a ponerlas porque dan tanta pena que yo no las pongo. A lo largo de tu vida, ¿recuerdas si Cuba afrontó alguna vez una etapa en donde no había tantas preocupaciones por la escasez de bienes y servicios básicos? Bueno, la verdad es que sí hubo una época en la que no habían tantas carencias. Hablando del 59 para acá, que es a lo que te refieres. Yo te diría que antes del periodo especial que Cuba recibía de la Unión Soviética muchas cosas, muchos insumos, muchas cosas casi regaladas, otras regaladas. Había manzanas, había leche condensada, había carne rusa, ¿quién no recuerda la carne rusa enlatada? Había de todo, prácticamente había. Yo recuerdo que en las escuelas, en las escuelas se daba de merienda masa real y refresco. Me acuerdo de eso, claro, ya nada de eso existe, por supuesto. Y ahí a partir de los años 90 comenzó la crisis. En el 94 todo el problema de los balceros, que la gente se iba en escaparate, se iba la gente. Por el malecón lo que pasaba era un desfile, ¿quién no se acuerda de esa época? El famoso maleconazo. Han habido periodos relativamente buenos, relativamente buenos como cuando empezó a fluir el turismo, me parece que en el año 2017, que empezó Airbnb a funcionar en Cuba. Hay que ser realistas y hay que admitir que en Cuba no todo el mundo la está pasando mal. Pero es la mayoría. Vamos a estar claros que en Cuba se cobra menos de 1.90 USD al día. Esos son índices de extrema pobreza. Vamos a estar claros en eso. Ahora, una cosa es tener un negocio privado y otra cosa muy distinta es trabajar para el Estado. Trabajar para el Estado por 25 o 30 dólares al mes. El Javi pregunta, ¿sabes si hay extranjeros que hayan decidido emigrar a Cuba porque tienen simpatía con el comunismo o con el movimiento revolucionario de los Castro? Bueno Javi, yo te diría que hay extranjeros que deciden emigrar a Cuba. Los menos, son los menos. Porque nadie va a dejar su país donde hay de todo en la esquina sin colas a un precio relativamente módico por venir a pasar trabajo en Cuba. ¿Qué pasa? Que a Cuba vienen muchos jubilados, europeos mayormente, que ganan una buena pensión y vienen porque aquí tienen una posición cómoda. Y como la economía cubana es una economía débil donde las personas ganan muy poco dinero, entonces en muchas ocasiones sacan ventaja de eso. Ahora, todo el que defiende algo es porque se beneficia de ese algo. Álvaro Díaz, no sé si habrás hecho algún video hablando sobre la sanidad en Cuba. Creo que sería interesante saber cómo funciona allí la sanidad, si es gratis o de pago, si te atiendes rápido o tardan días. ¿Qué tal funcionan ante enfermedades graves y quirófanos o UCI? El acceso a medicamentos. Un fuerte abrazo. Saludos desde Murcia, España. Álvaro, te voy a responder. Es una pregunta un poco larga, así que voy a guiarme en el teléfono. La verdad que no he hecho videos sobre la sanidad en Cuba. Es un tema un poco tabú. Un poco tabú hablar sobre eso. Pero sí hice un video una vez del dentista. Una vez que fui a hacerme un empaste. O sea, a cambiarme una curita para ponerme un empaste. Y fue un problema. Fue un problema porque yo creo que todo el mundo sabe que no hay, no hay, no hay. Y entonces, en aquella época, supongo que ahora sea igual, no. No habían guantes, no había agua, no había, no había, no había. Al final, tuve que pagarlo. Así, de sencillo. Tuve que pagarlo para que me atendieran. Claro, no voy a decir dónde lo pagué, pero al final tuve que pagarlo. Si es gratis o si es de pago. Bueno, te voy a decir. Gratis no hay nada en la vida. Hay salud pública en Cuba. Y también la hay de pago, por supuesto, para los turistas. El Cira García, la clínica Camilo Cienfuegos me parece que es, que atienden extranjeros también. No sé si en las Mejeiras me parece que también den servicio a extranjeros. Hay muchas cosas que no domino porque no son públicas. O sea, no es de dominio público. No es algo de lo que se hable. Va y en tu país se habla más de las cosas que son pagas. O sea, hay más información aquí. La información que se domina por la población es bastante escasa, es bastante turbia. Pero sí hay centros que son de pago para extranjeros. Yo tengo un amigo incluso que vino de los Estados Unidos a atenderse en el Cira García. Y estuvo una semana ahí, en una habitación, para hacerse una cierta cantidad de pruebas. Le salió como en 2.000 dólares. Estuvo una semana ahí. Y es muy diferente a lo que es estar en un hospital para la población normal. Muy diferente. Créeme. Referente a lo gratis. No, no es gratis. Es público. Público y se costea con el presupuesto del Estado que conformamos todos. Los que trabajamos y cobramos bajos salarios y los que también tenemos negocios y pagamos impuestos. Con eso, se costean las cosas que son públicas. Gratis no hay nada en la vida. Me preguntan si te atienden rápido o si no te atienden rápido. No, rápido no te atienden. Rápido no te atienden a no ser que tú llegues recomendado. Y cuando llegas recomendado, por supuesto que llegas con un regalo. El acceso a los medicamentos. Yo creo que de eso hemos hablado bastante ya. Ustedes conocen la situación de las farmacias en Cuba. Creo que eso es un tema que no solamente en este canal se ha hablado bastante. Yo, por ejemplo, no veo una vitamina en las farmacias. Hace años yo no veo vitaminas en las farmacias. Yo me recuerdo que yo tomaba aspirulina bastante seguido. La compraba. Pomito así costaba 120 pesos cubanos. Era el equivalente a 5 CUC o 5 dólares. Ya eso no existe. Yo eso no lo veo. Hace años yo no tomo aspirulina. Y así, ni lo más sencillo que era el multibig que costaba 4 pesos cubano. Una baratija. ¿Verdad que es una baratija? Hace años yo no veo eso. Muchos años. Me gustaría saber más de esos hermosos autos. ¿Cómo los mantienen? Esas llantas hermosas que les ponen. ¿Cómo hacen? ¿Qué motores llevan? ¿Qué carga en nafta? Gracias. Bueno, Martín. Estoy viendo aquí que usas la palabra nafta. Supongo que tú debes ser argentino. Déjame saber en los comentarios. ¿Cómo se mantienen los carros? Bueno, te diría que todo lo que está adentro, el motor y muchas cosas que van adentro, te diría que no son originales. Carlos PPPGGG. Está interesante ese nombre, Carlos. Aquí hay una medicina que se llama PPG. Bien, pues ya que te ofreces, pregunta. ¿Cuáles son los impuestos que pagas en Cuba? IVA, IRPF, patrimonio, etc. Saludos. Carlos, esto es un tema que da para un video. Los impuestos que se pagan en Cuba. Bueno, mira, todos los trabajadores pagan seguridad social. Vamos a empezar por ahí. Hace unos años atrás, cuando se subieron los salarios de los cientos de pesos a los miles de pesos, que no va para nada, ¿no? Porque todo subió nuevamente y todo se puso en miles de pesos. Se agregó también un impuesto a muchos trabajadores, que es el impuesto sobre ingresos personales o similar, algo así. Es un impuesto sobre lo que tú ganas, que se te descuenta de ese salario básico. En el sector privado, que es como se llama realmente, aunque aquí le dicen cuentapropismo o le dicen sector no estatal, en el sector privado se pagan impuestos. Anteriormente se pagaba una licencia, o sea, un impuesto por la licencia que uno tenía. En el caso de los arrendadores, que es un tema que domino bastante, los arrendadores pagaban una licencia todos los meses, que era de 30 CUC por un apartamento con una habitación. Luego eso subía 70 CUC por un apartamento con una habitación. Si tenías dos habitaciones pagabas 140. Tuvieras clientes o no, 140 CUC en el mes. Además de eso, se pagaba un impuesto sobre ingresos personales de un 10% de lo que tú reportaras que ganaste. Esto obviamente se verifica. Hay un sistema de contrapartida, o sea, todo esto era verificable, ¿bien? Para que no engañaras al fisco. Además de la licencia, ya te voy diciendo que se pagaba un 10% sobre los ingresos personales que tú declararas. A final de año se hace la declaración jurada. En la declaración jurada se iba a una escala progresiva. Una escala progresiva que llegaba hasta el 50% a pagar en tributos, ¿bien? Además del 10% que pagaste y de la licencia que pagabas cada mes. Para pagar ese 50% tenías que tener alrededor de unas utilidades de 2.000 dólares al año. O sea, si tú tenías en el año unas utilidades ya restando gastos, restando lo que pagaste en licencias, restando lo que pagaste en impuestos sobre ingresos personales, y el gasto deducible de la actividad que variaba en dependencias de la actividad. Por ejemplo, los arrendadores podían deducir 30% en gastos. Si te quedaban unas utilidades de 2.000 dólares al año, tenías que pagarle el 50% al Estado. Si te quedaba un poco menos, 40% y así, me parece que llegaba hasta el 10%. Tendría que coger el modelo en la mano para entonces decirte bien dónde empezaba esa escala progresiva. Me parece que era el 10% y dónde terminaba, que estoy seguro, que es el 50%. Han habido algunas modificaciones. Se siguen pagando grandes impuestos. No te vayas a creer que con la declaración jurada las cosas han cambiado mucho. Sí se eliminó el pago de la licencia, al menos para los arrendadores. Ahora se paga otro impuesto que es de un 5%, más el 10% de los ingresos personales. Y a final de año, la misma declaración jurada, que ahora hay un margen, hay un pequeño margen, donde ahora pagas quizá un poco menos, pero todo suyo de precio. Así que, quédate con eso. Más de 2.000 dólares pagas 50% al Estado. Esos son los impuestos que se pagan en Cuba. Puede caer en otros impuestos más, pero no he profundizado en el tema, porque no es lo que estoy haciendo ahora, ni es lo que estaba haciendo anteriormente. ¿Cómo conquistar a una cubana? Bien, ¿cómo conquistar a una cubana? Una cosa que le interesa a muchos visitantes, porque muchas personas vienen a buscar pareja. De esto yo grabé un video fuera de este local, y les voy a poner fragmentos para que vean cómo conquistar a una cubana. Para un cubano, esto fluye de manera muy fácil, muy sencilla, porque es que ya estamos acostumbrados a esto. Para un extranjero, un extranjero tiene la ventaja de que, al ser de un país diferente, puede ser interesante. Así que, para eso, tenemos una invitada en el día de hoy. ¡Hola! A ver, Didi. Explícale a la gente cómo se conquista una mujer cubana. Tremenda tareita. Bueno, creo que para conquistar a una mujer cubana en general, lo primero que se necesita es ser muy atento, porque a nosotras nos encanta que nos estén mimando, o que nos estén demostrando cariño y afecto. Vamos a decir la realidad de todo. Nosotras somos súper tóxicas. Nosotras somos bastante tóxicas, así que no se alarmen si al momento estamos como que llamando, buscando, queriendo atención, porque la cubana es así. Entonces, en general, yo creo que con cariño, que con mucha atención, dándole prioridad, principalmente, y haciéndola reír. A nosotras nos encanta que nos hagan reír. El cubano se ríe de todo en general. El cubano se ríe, está en su problema. Así que, hacer reír a una mujer tiene el 80% del camino a ella. Presentame a una cubana para posible relación. ¿Te animas? En caso de ser así, ¿cómo te contacto? Bueno, César, César, discúlpame si no me acuerdo de hablar casi italiano ya. Hermano, la cubana tienes que conocerla tú mismo. Yo no te puedo presentar una cubana. Yo te recomiendo que busques en otras redes sociales, en Facebook, en Instagram, no sé, en otras redes sociales, que ahí puedes conocer muchas cubanas. Hay grupos para esto, pero yo no te la puedo presentar. ¿Cómo son los matrimonios de cubanos con extranjeros en el área de papeleo? ¿Y pueden salir del país? ¿Es verdad que pagan una cantidad de dinero? María, mira, sobre este tema no estoy muy empapado, la verdad. Sí sé que es más fácil el trámite cuando el cubano se casa contigo afuera, que cuando tú te casas aquí en Cuba. Me parece que, no estoy seguro, pero me parece a mí que cuesta menos del lado allá. Y después sí es mucho más fácil todas las implicaciones legales para sacarlo de Cuba, hacerlas del lado de allá. Ahora, para casarte con un cubano, sí hay que hacer papeleo. Para todo lo que tenga que ver con un cubano y que tenga que ver con trámites dentro de Cuba, con el Estado cubano, te va a costar y no va a ser barato. Cosas que no te agradan que haga un cubano. Sería bueno saberlo. Cosas que no me agradan que haga un cubano. Es una pregunta un tanto difícil para la que no he pensado una respuesta. Sabes que estoy haciendo este video bastante improvisado. Yo te diría que no me gusta lo que tiene que ver con el gineaterismo. Las cosas que pasan en Cuba, en este aspecto, no me gustan porque van contra la moral del pueblo cubano y de los cubanos en general. No me gusta que el cubano en muchas ocasiones le pase por arriba al propio cubano para sacar ventaja. Todo lo que hemos visto con los vuelos a Nicaragua, las estafas, la chivatería, en el barrio. En fin, hay muchas cosas que a mí no me gustan pero ya están en la sociedad porque se nos ha llevado a eso. Y tenemos que lidiar con eso. Tenemos que lidiar con esas cosas. Pueden haber muchas otras cosas más que no me gusten pero ahora mismo no me vienen a la mente. Como también hay cosas que me gustan, ¿no? Yo quisiera más leerlos a ustedes, lo que me van a poner abajo en los comentarios sobre qué es lo que no les gusta a ustedes de los cubanos y también, si pueden, que es lo que sí les gusta de los cubanos. Pero, ¿qué te digo? Hay muchas cosas que se nos ha llevado a eso producto del sistema de las carencias. Va a tomar tiempo cambiar todo eso. Va a tomar bastante tiempo. Silvia Negrete. ¿Qué pasa con los animales? ¿Tienen alguna regulación, legislación para la protección de animales? Veo pocos animales en las calles. ¿Les gustan los gatos, perros, algún animal de compañía? Mira, sí hay una ley de protección animal que no se aplica a todo lo que se debería aplicar pero sí se está aplicando. Han habido casos de crueldad animal que se han reportado en redes sociales, principalmente en Facebook y en Twitter y sí se han tomado medidas con las personas. Se han tomado medidas. Quizá deberían ser un poco más rigurosas pero se están tomando medidas. En fin, lo importante es que se está denunciando en redes sociales. Los casos se denuncian en redes sociales y todo lo que se denuncia en redes sociales tiene una repercusión mediática y por ende, las autoridades tienen que tomar acción. ¿Que no ves animales en las calles? Sí hay animales en las calles. Hay bastantes todavía. Mayormente gatos. Las personas son más afectuosas con los perros. Les gustan más los perros. Y los gatos son animales más independientes que los perros. ¿Cómo es el desarrollo del deporte en Cuba? Me parece impresionante que un país pobre saque tantos deportistas buenos. Esto es un tema interesante. Muy interesante. Ya esa época ha cambiado. Hay deportistas que son buenos. Pero ya esa época ha cambiado. Ya Cuba no es lo que era en el béisbol. Ya Cuba no es lo que era en el bolivar. Ya Cuba no es lo que era en el ajedrez. Porque la gente se va de Cuba. Porque todo el que tiene un talento quiere vivir de su talento. No ser miserable teniendo un talento. Ahora, vamos allá. O sea, en Cuba hace mucho tiempo una de las vías de salir adelante era ser deportista. Pero ya hay otras vías de salir adelante. El cuentapropismo. Entonces, conociendo las carencias que hay en Cuba, como te decía anteriormente, las personas prefieren quedarse en otros países. Es lógico. Nadie quiere pasar trabajo. La vida es corta. Naces con los días contados. Y entonces, si tienes un talento, lo mejor que puedes hacer es explotarlo y tratar de vivir bien. Y que tu gente viva bien, ¿no? Gracias a tu talento. Es lo más lógico. Peter Illich. Hola. ¿Por qué nunca muestras tú ni los demás blogueros ninguna fábrica productiva en sus videos? Peter. Lo que pasa es que para entrar en una entidad estatal hay que tener el permiso de los dirigentes de esa entidad estatal. Entonces, este tema se hace un tanto complejo, un tanto difícil. Además, que en muchas ocasiones las entidades no quieren que se muestre cómo se trabaja adentro. Cuando tú veas un video de algún youtuber que entró a una fábrica de tabaco, a una fábrica de ron, a una, no sé, a cualquier lugar estatal, preocúpate. Ah. ¿Es posible que un extranjero compre una casa en Cuba? Saludos desde Holanda. Respuesta contundente. No. Los extranjeros no pueden tener propiedades en Cuba. Al menos, hasta el día de hoy. Marco. ¿Crees que Cuba es un buen destino turístico? Interesante pregunta. Lo cierto es que una cosa es estar en un hotel y otra cosa es convivir con la gente de Cuba. Obviamente, quedándote en una casa de renta vas a exponerte a las mismas situaciones que se exponen los cubanos. A los apagones, a la falta de agua, a los problemas para conseguir comida. Que en muchas ocasiones se quitan su propia comida para poder ofrecerte a ti un desayuno. Eso es una cosa que también es real. Vas a ver una realidad muy diferente a lo que estás acostumbrado a ver en tu día a día. Una realidad muy diferente a lo que se vive en países capitalistas donde rara vez hay un corte de electricidad. Donde rara vez falta el agua, donde siempre tienes gas de la calle, donde vas a una tienda y por lo general no hay cola. Y todo lo que necesitas está en la esquina. Esas son cosas que en Cuba no son comunes. Vas a enfrentarte a una realidad que te va a hacer recapacitar interiormente sobre las cosas que debes agradecer en tu vida. Sobre lo que tienes, sobre lo que otras personas no tienen, sobre lo que es vivir bien, sobre lo que es vivir mal. Y también viajar a Cuba es como hacer un viaje al pasado. Como regresar 70 años atrás. A esos años 50 donde Cuba estaba en todo su esplendor. A la pregunta si Cuba es un buen destino turístico o no. Tomando en cuenta los elementos que te he expuesto anteriormente y tus intereses además. Yo creo que esa pregunta solo te la puedes responder tú. Elena, ¿cuándo vienes a Colombia? Para ir a Colombia necesito una visa de turismo. O una carta de invitación. Así que ya sabes ya. Berta Trianas Rodríguez. Hola, mi pregunta es si has estudiado castellano o tienes alguna formación académica de lenguas. Hablas muy bien el castellano. Desde Londres, bendiciones. Berta, no. No he estudiado castellano. Además de la asignatura de español, quedamos todos los cubanos en la primaria, la secundaria, el tecnológico. Que hasta ahí llegué. Hasta el tecnológico. Y bueno, las razones de por qué llegué hasta el tecnológico creo que las voy a dejar para otro video. Teniendo en cuenta que ya hice un video explicando esto hace mucho tiempo. Cuando me parece que éramos 70.000 o 75.000 personas en el canal. Dayken TV. ¿Qué consejo le das a un joven que quiera empezar en YouTube? Dayken. YouTube es una cosa fascinante. Es una cosa que nos ha cambiado la vida a muchos de los que hacemos esto. A muchos cubanos. Y en general yo creo que a todo el mundo le cambia la vida. ¿A quién es un compromiso? Yo tengo un compromiso con ustedes que me están viendo ahora mismo. Tengo un compromiso con mi comunidad. Porque esos son ustedes. Mi comunidad. En realidad, el consejo que le doy a el que quiera empezar en YouTube es que empiece ya. Con lo que tenga. No importa lo que tenga. Si tienes un teléfono que vale 100 dólares. Si tienes uno que vale 800. Si tienes un iPhone último modelo. No importa. El consejo es que empieces ya. Que seas original. La gente se da cuenta cuando tú eres original. Que le pongas empeño a lo que haces. Que seas creativo. Estos consejos son los más útiles que te puede dar a alguien que lleva poco tiempo en YouTube. Porque lo que llevo son si acaso dos años y más de cinco meses. No llevo tanto tiempo. Los grandes YouTubers llevan más de 10 años. Pero eso es lo que puedo compartir, amigo. Espero que te sirva a ti. O que le sirva a otras personas que estén interesadas en comenzar en YouTube. Nada, familia. Estas preguntas son las que quedaban por responder. De todas las que me hicieron. Creo que la situación de Cuba siempre va a dar de qué hablar. Espero que este video les haya complacido. Dejenme ustedes saber en los comentarios lo que creen de todo lo que respondí. De todo lo que dije acá. Voy a estar pendiente de sus comentarios. Si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse. Es gratis. No cuesta nada. Compartan este video. Dejen un like si les gustó. Y nada, tengan un buen día. Nos vemos muy pronto por acá por el canal.